¿Qué es la biblioteca? También acercar a la biblioteca usuarios, pero los usuarios de una biblioteca son usuarios particulares, ¿verdad? Porque el corazón de la biblioteca es la literatura a todos los niveles, infantil, juvenil, demás. Siempre implica la lectura y siempre implica el disfrute, incluyendo ahora la tecnología, porque recién vieron que se asomaba una señora que venía para aprender el uso de la tablet. Y el uso de la tablet es también poder ingresar al mundo de las noticias y al mundo literario. Descargan libros, se descarga toda una biblioteca. Entonces, bueno, nosotros tenemos para hoy una propuesta de libros con chocolate, porque ya que hace frío, vamos a compartir historias y chocolate con varios alumnos de institutos públicos y privados, llegó un club de niños también recién. O sea que tenemos en este momento, ahora mismo, dos grupos de adolescentes que están entrando por primera vez a esta biblioteca, a ver cómo funciona, cuáles son los servicios que brinda y demás. Ellos vinieron con muchas preguntas también, porque vienen preparados y estimulados por una docente, que eso es muy importante también, estos aliados que nosotros tenemos, que son los docentes, para promover el uso y el disfrute del libro. Y tenemos un grupo de chiquititos que están escuchando cuentos en la salita infantil.